Bienvenidos a mi canal Hoy seguimos con God of Wars Con Kratos y su hijo Vamos a ver que nos depara hoy la historia Cargando Se oyen ya la pajarita Vale La dificultad Seguimos aquí en nuestro refugio Vamos a ver que nos depara la historia Vamos a ver a Treyu Vamos a ver lo que hacemos Quiero que lo intentes Otra vez Muy lento Otra vez Muy débil Otra vez Otra vez Otra vez La rabia Puede hacer que te pierdas El camino es difícil Y tú está claro Que aún no estás listo No, poco a poco ¿Qué es eso? Silencio No da ni un minuto de calma No da ni un minuto de calma Sal de ahí No sirve de nada que te escondas Sé quién eres ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante Sé lo que eres Chico Bajo el suelo Ahora Me dijiste que nunca bajara ahí ¿Quién es? No me preguntes ¿De qué está hablando? Adelante Baja ya Solo dime lo que quiero saber No tenemos por qué derramar sangre ¿Qué es lo de los tatuajes? Madre mía Un chamán o algo Pero sin ninguna duda eres tú Estás muy lejos de casa ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta No sé lo que buscas Pero yo no lo tengo Deberías irte Si no quieres morir Y yo que pensaba Que los de tu clase Erais más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Sin embargo Tú te escondes en el bosque Como un maldito cobarde Lleva la barba ahí Y atrás también lleva Nos transita Te quiere pelear Vete De mi Casa Tú Tendrás que matarme Para que yo haga eso Te lo advertí Estaba deseando Que le pegara Madre mía Te lo buscaste Porque mira para atrás Ahora sí Ahora sí Ha pegado bien Madre mía Fuerte el otro Madre mía Madre mía La quedaría Ya se anda con chiquita Que increíble Que increíble decepción Vamos Belea Inútil Me sigo patado Se da miedo A ver Toma patadón En la boca Y la mata Guau Con el escudito Me ha dado Tío No se ha sacado El ataque Se saca Ahora Uy Se da Vamos a ver Si tiene el escudo Lo tienes harto ya Ya está Eso va Te hace mucho Pupita Si lo hago ¿Puedes usar el escudo? Puta Puta Está complicando el asunto Vamos a ver Ahí viene Paz ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Me ha tristado ¿Qué pasa aquí? Dime lo que quiero Y el dolor Para nada Así de fácil Madre mía Al final vamos a llegar Refugio ¿Dónde está la trello? ¿Por qué hay dos caras? Mi casa Guau Que chungo Es el colega Toma patado Que me ha pegado Madre mía He tocado He tocado un nervio ¿Eh? Toma Madre mía Se está en la vuelta Viejo y lento No deberías haber venido A Midgard A Midgard Y de otra vez Se le le llena la vida Pero bueno ¿Quieres volver a probar? No hablas demasiado Madre mía ¿No quieres hablar? ¿No salió la rabia? ¿No? Quizá lo haga quien sea Que tengas en la casa Llevamos la ira Madre mía ¿Quién es? ¿No tienes que pueda encontrar? Madre mía La ira y todo Tío A ver Tengo que pegarle Tío ¿Tengo el escudo? ¿Me la has roto? Tío ¿Qué? He dicho que te vayas de aquí Ah, no me has dado Esta vez sí Uy ¿Ha salido el escudo? Sí Ya que no lo tenía ¿Eh? ¿Me sale eso ahí? Ahí es que me da Tiene que ver lo que va Se me ha quitado lo de la rabia Tío Me llena más rabia Está dando bien Fuera bicho Tu prima Así que un bufón Ahora, ahora Estoy perdiendo el tiempo Vita Lo tengo ahí, tío No me vayas a la rata Sal de ahí Ya, ya Venga, que ya te tengo Uf Cuesta trabajo, eh Vamos a reconocerlo Que no veas la pelea, tío Madre mía Madre mía Buah Parece que me ha movido Un poquito de tierra Por ahí Y de roca ¿Ahora qué? Porque este nos ha muerto seguro Este va a salir de ahí seguro Vamos Hacemos este hombre Ah, no podemos hacer nada Iban a buscar el atrello Está hecho polvo Entramos a la casa, tío Hay que irá para allá Está hecho pico Está hecho polvo Por eso Claro Ya viene Sabía yo que este no Pero bueno ¿Dónde saca tanta fuerza, tío? El pavoche Cuando dime en Dios Solo quería respuestas Pero tenías Tenías que sacar el orgullo Por mucho que me ataques No me vencerás Tu viejo cuerpo cederá Pero antes de que esto acabe Debes saber Una cosa No puedo sentir Nada de esto Madre mía Pinchando en el aire Para arriba Lo has comprobado de sobra No hay nada que pueda hacerme daño Esta pelea es inútil Tu resistencia es inútil No tenía por qué ser así Después del ciervo La lucha esta, tío Madre mía, el carato Se recupera Recupera la vida Madre mía Madre mía Acabemos con esto Rechazo ya Venga Me dio, me dio, me dio Me dio Guau Qué rabido es ahora, ¿no? Si me lo sé No sé para qué Si te digo mi mierda, ¿eh? Está dando pero bien Si es que me la esquiva Toma Parece que le he dado Y a mí también Me está hinchando Pero si es que Madre mía No hay quien No hay quien le dé, tío Si me acuerdo Si me acuerdo esto Ya Ah Ah, ah, que me mata Ah, que me mata Madre mía Madre mía Madre mía Me mata ya, tío Ostras, tío Pero bueno Acabaré contigo Creo que sí Se va a terminar, ¿eh? Bueno, pase algo bueno Es la marinera, ¿eh? No siento nada Esto va Es el dedo Madre mía Madre mía Que me mata, tío Que me mata No tengo opciones, macho Va a ser puñetazo Porque es que me va a matar, tío Es que yo creo que me da, ¿no? No puedes meterme Es que le quito el de este Venga No siento nada Que va, tío Me mata Me ha quitado un montón de vida, tío A la cabeza va a los pies Dice Si, si, me la esquiva Va, 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 va No puedes meterme Ay, se me lo ha tragado, tío Ah, también me da ese, tío Ah, otra vez me lo he tragado Uff Es que me da Es que me da ahí Buah, la que me ha quitado, tío Impresionante Creo que ese también me da Ay, concha, mencha Ya Esta vez me ha matado Más rapidito Madre mía Qué va, tío Madre mía Esto también de la cámara Tengo que mirar, a ver A ver la cámara Sí, de derretación Tengo que mirar 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 Bueno, seguimos, pero no creo que podamos hacer más nada. Pues nada. No puedes vencerme. ¿Me pica o qué, tío? ¿Qué hace ahora? ¿Qué rollo me hace? ¡No siento nada! ¡Nada! ¡No siento nada! ¡No siento nada! Toma Fuera, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, se nos pilla Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Pero la gente también está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. Bueno, vamos aquí. ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. Venga. Vale, desde aquí no vamos a ningún lado. A no ser que crucemos el puente. Mielito. Desplata. Y más. Y más. Chico Buena idea Venga Se congela eso Hablamos con el hachilla Pasamos Cooperamos el hacha ¿Y ahora qué? Un engancho Habrá que Alzarle otra vez el hacha Superdicio Me lo estoy cargando todo Como sigue así A oír A oír ¿Dónde tiramos? Está la cruza chunga Arriba no creo que sea Sí, sí Sí, sí Esparrido Padre ¿Veremos a otros en el camino? Sí ¿Amigos? No ¿Intentarán robarnos? Posiblemente Sí Vale Aquí Aquí no traemos nada ¿No? Otra cadena está ¿Qué? Para echarle ahí para abajo Allí parece que hay un No se puede Vale Allí parecía que había un Cofre Nada a mí A ver Aquí hay un cofre Ahí estamos Ahí estamos Un pequeño cofre Perdón Ahí Un poquito de plata Bueno Tengo que ganar Y seguimos Seguimos Y subimos Ahí estamos Se ve que el cofre ese No lo vimos antes Continúa Para arriba A ver si salimos de aquí A ver dónde nos lleva ahora Bueno, bueno, bueno Mira Todo este tiempo El bosque estaba formando un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida ¿Por qué iba a hacerlo? Ven No mires atrás Nos quedamos ahí con la... Con la duda Me ha cargado el puente este No sé si podría entrar ahí dentro Parece que no Ahí estamos No sé No me da nada ¿El qué, tío? ¿Qué, macho? ¿Estás mirando? No tengo ni idea ¿Aquí? ¿Para abajo otra vez? No, no Si te iré a donde venimos, no Vamos, para arriba de hambre Vamos, Treyu Vamos, no te quedas atrás ¿Y cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé ¿Antes del invierno? No lo sé Vale, vale Vas a ver que hay algo En zona de escurrimiento Parece que hay algo Parece que hay algo ¿A qué estamos esperando? Que sé Ya va a ver Cuidado, padre Cuidado, padre No lo sé Cosí, lo sé No lo sé Vuelvo en el ¡T fulfilled! No lo sé No lo sé Noogenic No consume Alc wholly No No ¡Mira, Drogl! ¡Listo! 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 ¡Listo, Tío! ¡Buah! Me entero, ¿eh? ¡Listo! ¡Lo veo, Tío! ¡Oh, ¿dónde va? ¡Buah! ¡Chita de este! ¡Bua, que me matan, Tío! ¡Pues sí, pues sí! ¡Pero qué vida! aquí no pilla a vida no y esto de los draguetos si quieres ayudar entráelos céntrate en los que yo no tenga en el punto de mira pero no corras riesgos vale por qué no sé dónde un poco perdido a esto de aquí no siempre pero no más plata ahí está, ¿no? ahora qué, tío allí, ¿no? unas runas estas, ¿no? chico vale un asentamiento de Jodnar Jodnar gigantes ¿leís las inscripciones? un poco solo los idiomas que madre conocía pero como están más o menos relacionados a veces capto cosas que no sabía con antelación mmm, da qué bien bueno esto continúa parece que nos cuesta trabajillo pero vamos ahí vamos la sangre y rayos, ¿no? por aquí no Al disparar, mejor precisión que rapidez ¿Esto qué es? ¿Cofrecillo? Vale Toque de hiel, ataque rúnico ligero, carga muy rápida de energía que interrumpe y deriva a la enemiga cercana Pues vale En la pestaña armas pueden insertar gemas rúnicas en las armas Vamos hacia abajo para estacionar, espacio de ataque rúnico ligero Pursa la X Puedes equiparte Equipamos Vale Tiene aturdir Vale Margar tus atributos Vale Equipado Mantallar más Apacio de ataque rúnico, pesado Ya lo he hecho, ¿no? Ah, pesado aquí Pero no tengo No tengo Vale, vale Bueno Parece que me ha ahorrado algo Parar el hacha Me había olvidado yo del hacha De un R1 para ejecutar un ataque rúnico rápido Vale Me imagino que gastará, ¿no? ¿Esto qué? Vamos a ganar aquí Parece que no A ver, a ver, a ver A ver si hay el ataque rúnico Y me estoy yo liando R1 Ah, me han te pulsado de R1 y pulsado de R1 Vale, pero no Ahora Ahora, tío Antes no me salía Pasa Gracias Esa es la montaña Vamos Aún no No pasa nada Ahora, ahora Se valía Niño Corre Ahora, ahora Aguanta Corre Estoy resbalando Mantén la calma Casi estoy Y a los dos No va a meter en un lío Madre mía Todo esto lleno de monstruos De Graul De esto Más Drogur Drogur Pero no se mueven Están muertos O sea Más aún Chicos Estos no están muertos La dificultad del enemigo Se indica mediante el color Y el número Junto a su barra de salud Tiene un 2 El color de la barra de salud Enemiga varía del verde Al morado Según su poder En comparación con el perot Uff De esta forma Amarellia Prefixión Mejor que rápido Cuidado de atrás de ti Cuidado de atrás de ti Buena Me gusta Me gusta Vamos a disparar Chicos Uy Tenemos aquí ya Allí unos poquitos Oy 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 Buah Lo he tragado pero bien Pero ahora no se le da uno de estos Cuidado padre Por arriba Atención Detrás de ti Uy Como me ha esquivado Última instancia Toma Esquívese Entra a la pared Con más caldo Uff No importa si solo disparas una vez El control es importante Sí Porque A ver El control Este que Más Léelo Eso Que dice Esto era un mercado Los gigantes Se reunían aquí Para comerciar Con los dioses Hace mucho tiempo Me pregunto Si Odin estuvo aquí Arriba Hay algo Atravesando el muro ¿Dónde tío? Lo digo pero no lo veo Madre mía ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí que me doy Cuatro 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 Se va a liar Se va a liar Se va a liar ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Sale a un momento! ¡Madre mía! Ok, viene por ahí ¡Uff! Vamos a grabar Aquí, mira Bueno chicos, yo creo que es un buen momento para irlo dejando por aquí Así que si os ha gustado No olvidéis de dar like Y nos quedamos aquí Esperando a la bruja a ver qué ocurre Esperamos que os guste en el siguiente capítulo Bueno chicos y chicas, un saludo a todos Espero que os haya gustado Así que ¡Bye!